Acá presento, así que bienvenidos acá, siéntase en su casa, con toda la confianza, también si hay preguntas, dudas, pues estamos acá para servir. Y por último, le damos las palabras del señor alcalde municipal, don Reyes Capal. Muchas gracias en esta oportunidad, don Reyes Capal, les estamos agradecidos por el trabajo de la vida, por la oportunidad que nos permite estar en esta mañana, igual queremos agradecer a todos los respetables miembros que conforman las comunidades espirituales, les agradecemos por darnos la oportunidad, quiero también en nombre de la población darle la más cordial la bienvenida a un nuevo embajador de España que el día de hoy nos acompaña, de igual manera queremos darle la bienvenida a la señora viceminista de trabajo que también en esta oportunidad tiene que estar acá con nosotros y realmente decirles gracias por el recibimiento de parte de la municipalidad, de parte de las autoridades, estamos tratando de buscar este tipo de tratamiento, como lo hablábamos con el señor dictador, creo que necesitamos también el acompañamiento, necesitamos el apoyo de ellos para tratar de buscarse conjuntamente solución a una serie de necesidades, una serie de problemas que aquejan a los municipios. Realmente es un honor también poder estar acá con ustedes, compartiendo esta actividad tan especial que está llevando a cabo el día de hoy. Muchas gracias por darnos el espacio y estoy casi seguro que nuestros honorables visitantes están disfrutando también de su estadía acá en nuestro municipio. Muchas gracias a Juan, que fue la persona con quien nos acercamos, le agradecemos por apoyarnos también y sobre todo dar a conocer al mundo lo que también hacemos y se hace acá a nivel de nuestro municipio. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Carlos Imosh por este recibimiento también y por compartir con nosotros parte de estos procesos importantes que es la espiritualidad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Cuenten con un amigo y lo que yo quiero de hoy y de muchos días más que voy a estar en Guatemala es aprender con ustedes de sus tradiciones, conocerlas mejor, para respetarlas mejor y también para que nos aprovechen a todos porque como decía antes, detrás de este fuego, detrás de estas ceremonias, hay unos valores universales que se desencarnan y que han sabido guardar como un tesoro para toda la humanidad. Les felicito y les agradezco la jornada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por las infinitas palabras y el mensaje de cada uno. Vamos a continuar con nuestro pequeño programa. Seguramente cada uno de ustedes preguntarán, bueno, ¿qué es eso? Siempre hay unas preguntas, entonces están dos compañeras que les explicarán sobre la cultura y en qué consiste, ¿verdad? Así que tienden al tiempo ustedes.